Mi nombre es Pablo Ferreira, soy legislador de la Ciudad de Buenos Aires en el Bloque Izquierda Popular y soy militante de Seamos Libres. Ha entrado una nueva camada de legisladores, jóvenes, pujantes, con intereses muy ligados a lo territorial, muy ligados a los referentes villeros, referentes de Mutuales Sociales, Taquito Aragón, que es un referente villero, digo claramente, Paula Penaca, Lorena Pocoy, digo, hay una nueva camada de legisladores que reconfiguran ese bloque del FPV, desde mi punto de vista mucho más positivo y optimista, reconfiguran ese bloque y lo llevan a una dinámica de acción, de intervención concreta en todos los conflictos que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Es complejo porque la dinámica es que la mayoría de las comisiones de la legislatura las preside el PRO, las tiene el PRO, tiene la mayoría de las comisiones, la mayoría. Y tiene la mayoría, la primera minoría, digamos, en la legislatura, en el recinto. Entonces eso significa que ninguna medida va a salir si no hay una negociación con el PRO. Y la negociación puede ser favorable o desfavorable. Desde mi posición como hombre de izquierda, yo por lo menos quiero pensar y pienso que tengo algunas herramientas para dar la discusión. Digo, el debate electoral, claramente, los candidatos electorales, qué expresa el kirchnerismo, qué no lo expresa, en algún punto todavía hay ningún candidato que lo exprese en la plaza el 25 de mayo del otro día. Ningún candidato todavía puede alucinar eso, excepto Cristina.